Un control a los dos años con los núcleos simétricos y acá a los siete años, igualmente vuelve a consultar. Y esta es la línea que les digo perpendicular a la horizontal, del centro de la cabeza hacia arriba y de aquí mismo parte una línea que pasa rozando el acetábulo. ¿Cómo se llama ese ángulo? ¿Cómo se llama? Pasa rozando por acá. Si esta cabeza estuviera más acá, esta línea estaría más hacia afuera y el ángulo sería menor. Aquí es esto. ¿Cómo se llama este ángulo? Ángulo centro-borde. Si estuviera usado sería menor. Mínimo 20 grados. Si es menos es displástico. Ángulo centro-borde. Bueno, ese es el tratamiento no quirúrgico. Pero también existe el tratamiento quirúrgico, ¿no? La borraje medial por la parte interna, ¿no? En nuestro medio se difundió la técnica de lutlo. ¿Qué cosa es eso? Es la vía de aductores en toda la parte de la... Vía de aductores. Porque se hace en la parte superior e interna del muslo. Vía de aductores o técnica de lutlo. En la reducción quirúrgica se van a corregir estas anormalidades. Esta es una cadera luchada. El... La cápsula está estirada, redundante, ¿no? Un ligamento redondo igualmente hipertrófico. El rodete invertido. El rodete es lo que le digo que está alrededor del acetabulum, pero no es hueso, es cartílago o ferrocartílago que sirve para ayuda a contener a la cabeza para que no se siluce. En este caso está invertido, admitido, ¿saben? Incluso cuando se reduce esto se entra y impide que se reduzca. Entonces tenemos el ligamento redondo, la cápsula muy estirada. Y aquí adentro está lleno de tejido, ¿cómo se me sube? El pulvinar. Todo eso impide la reducción. No les dije pulvinar. Entonces, los objetivos de la reducción, pues, colocar la cabeza en su lugar y que se mantenga para que el acetabulum se remodele, evitando la necrosis, que no haya esa presión. ¿Para qué? Para que quede una cadera funcional. ¿Y cómo se evita la necrosis? Diminuyendo esa tensión que hay en los partes blandas, se cortan las partes blandas. ¿Qué se corta? Se corta el psoas y se corta el psoas. ¿Dónde se inserta? ¿Dónde se inserta el psoas? ¿Ah? ¿En él? No escucho. El psoas se inserta en el trocanter menor y de ahí tracción hacia arriba, pues, ¿no? Para facilitar la reducción abierta, eso se corta. Para que no traccione y deje descender la cabeza y la mente viene en el acetabulum. Bueno, de los 18 meses a 3 años se considera a partir de la remodelación del acetabulum. Entonces, se hace una reducción abierta, ya aquí se opera, ¿no? Hay que abrir, si, sea por vía de aductores, técnicas del glúteo, 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 pero también se puede abrir por delante, ¿no? En el abordaje anterior. Y se inmoviliza, pues, ¿no? Se hacen, además, osteotomías de pelvis, de acetabulum y de fémur. Y luego se inmoviliza con un aparato de yeso. ¿Cuándo se hace la operación o el tratamiento quirúrgico? Cuando no se puede en forma osteopédica, cuando falla, ¿no? Cuando la cabeza sigue luxada o subluxada. O cuando la zona de seguridad del rante es menor de 25, no se puede reducir más de 25, está rígida la cadera. Ahí, a la derecha, unas radiografías en las que se ve la cadera izquierda está luxada, el núcleo de crecimiento hipoplasico. Miren el radio, no ha fracasado el tratamiento no quirúrgico, el cuadrante, casi lo está afuera, no está en el cuadrante ínfeno interno, aquí, acá sí. Cuadrante ínfeno interno, cuadrante ínfeno interno sin el núcleo, está afuera. Cuando se ubica afuera y arriba, se dice que está luxado. Y cuando está en este cuadrante, es subluxación. Más o menos así es. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en una enfermedad luxante? El cóctilo está aplanado, no contiene la cabeza. Es chico y la cabeza está afuera, parcialmente o totalmente. Entonces, aquí se necesita reducción abierta. Hay que dar cavidad a la cabeza, ¿cómo? aumentando el acetábulo. Se hace techoplastía o teotomía, ¿no? Entonces, ya les dije que se hace osteotomía de pelvis, osteotomía de pene. ¿Y qué osteotomía se hace en la pelvis? La osteotomía de sal, se corta. Se corta la pelvis por encima del acetábulo, se corta y el acetábulo o la parte inferior se inclina. Si está muy parada la cabeza, se inclina para darle cavidad a la cabeza, para formar el techo de forma adecuada. Lo de arriba se une y se fija con un clavo. Esa es osteotomía de sal. También se hacen osteotomías de cadera. Se mete un cincel y se baja. Y en el fénur que les he dicho que la enfermedad luxante hace que este ángulo sea mayor, ¿no? O sea, muy valgo, 160 grados. Y la anteversión está muy aumentada, está exagerada. Entonces, ¿qué se hace? Se hacen osteotomías de rotadora y varizán. ¿Cómo se hace? Se corta. Aquí se corta y se desrota, ¿no? Y el valgo, ¿cómo se corre? Se saca una cuña, se hace un corte aquí y una corte así. Se saca ese pedacito, un triángulo, de base interna, y al cerrar ese espacio, al cerrarlo, el ángulo va a corregir, va a varizarse. ¿Me entienden? Se pone una placa para fijarlo. Entonces se hace osteotomía de pelvis, salter, por ejemplo. Hay varias. Penderton, salter, Chiari. La salter es la más usada. Techo plastía también. Osteotomía desrotadora y varizante, ¿no? Como tiene mucha anteversión, se rota, se corta, se rota. Si necesita corregir esto, cuña, una cuña abierta interna, así. Queda este espacio y al cerrarlo, esto se va a inclinar. A ver si me entendieron ahí. Hay formas de fijar, placas. Aquí se ha sacado el triángulo de hueso, se ha sacado de acá. Entonces se ha hecho un corte horizontal y otro así. Se saca el pedacito de hueso, entonces esto baja. Ya ha balizado el valvo. Diversas técnicas. Esta es una osteotomía para cortar. Cuando queda muy arriba, no se puede bajar. Se corta un pedazo y ya puede entrar en el neocótilo. El neocótilo es donde la cabeza ha hecho una nueva circulación. Arriba, afuera, afuera, arriba. Se llama neocótilo. Y el cótilo de hueso está bajo, vacío, lleno de sustentivo. Está sin la nariz. Lo de abajo se llama... ¿Cómo se llama? Ya lo he dicho como cinco veces. Paleo. ¿Qué significa paleo? Digo. Dice si el verdadero cótilo es el paleo cótilo. Y el de arriba es el neo. Abajo a la derecha, a la derecha de ustedes, en la zona roja, es la osteotomía de pelvis. Se ha cortado la pelvis por encima de las caderas. Aquí está. Y se inclina. Así es la osteotomía de Salter. Aquí está dibujado todas las anormalidades que hemos dicho. La cápsula está en celeste. El redundante. El psoas, que se inserta en el trocante menor que tracción hacia arriba. En celeste, en el borde del acetauro, está el borde invertido que impide que se reduzca o se mete. En amarillo, está el tejido ese que impide que la cabeza entre en su lugar. En plomo, está el ligamento redondo que puede estar hipertrofiado. También impide, ocupa espacio y no deja detecido. Todo eso se saca, para que la cabeza pueda entrar en el acetauro. O se corrige, ¿no? Se devierte. La cápsula se explica. Se hace un... Se sutura así doblado. Miren, todo lo que se corrige ahí está. Y la cabeza está reducida. Abajo, en azul, ven una formación prueba que se llama ligamento transverso. Es un elemento que impide que se luxe. Es una banda horizontal que está por fuera de la cabeza. Pero si esto impide, hay que cortarlo para que pueda reducirse. Ligamento transverso. Y aquí está la imagen de la técnica de Yutlov. La incisión que se hace en la parte superior del muro y por dentro. Vía aductores, por acá. En el niño. De Kei. Por aquí se llega fácil a la cadera. Se hace la incisión, dissección. Ahí van a encontrar la fascia. Se hace el corte de los aductores para que no tiemblen, porque no jalen, no traccionen y facilite la reducción. 4 o 6 centímetros. La formidosa es superficial. El aductores mediano. Y el tos indiaco. Ahí a la derecha la mente se levanta con una pincel. Blanco, nacarado. Blanco, nacarado. Se corta. Ya no lo jala. Está insertado. No logra. Está jalando. De aquí tracción. Se corta y ya suelta. Tampoco es más fácil de reducirlo. Entonces, se reduce. Se saca el pulvinar. Lo que está ocupando es el acetábulo. Ahí está al fondo. Miren a la izquierda. El acetábulo. ¿Lo ven? Entonces, se hace tenotomía de los aductores y delzoas. Se entra la cápsula, se limpia la cápsula. El pulvinar se saca. La deja libre. Y se reduce la cabeza. La cápsula se puede suturar. Cierra por planos. Y se inmoviliza. Ejemplos. Ahí tienen un control de gráfico con el núcleo de crecimiento en el cuadernante externo. Está luxado, subluxado. El intento en medio de reducir no reduce. Está ocupado claramente por el pulvinar. Se opera y se reduce. Se entra bien en control a los ocho años o a los catorce. Con un resultado aceptable. Aquí en la P y allá en la reducción. Para mostrar la función. Pues ahí están las edades. Un año. Se reduce. Ocho años o a los catorce. Complicaciones de esta técnica. La osteocondritis. O sea, la necrosis. Si no tiene buena irrigación. Se va a la necrosis. Si hay mucha presión. Si no se hace una tenotomía adecuada. Se va a la necrosis. Puede crear una cadera dolorosa. Puede dejar cojeras. Más sacado picante. Y una asimetría de longitud. Tratamiento quirúrgico. Este es el tratamiento quirúrgico. Entonces, la enfermedad luxante. Hay que conocerla. Tener en cuenta. Diagnosticarla y darle tratamiento. Oportuno. Y evitar. La secuela irreversible. En el adulto da mucha limitación. Y complicaciones socioeconómicas. Eso que ven ustedes. Es una. Es una cadera. Subluxable. Con asimetría de longitud. La cabeza está parcialmente afuera. Dolor. Limitación. Y que. Llega el momento. En que ya es insoportable. Lo único que. Que hay que hacer. Es poner una prótesis. A la derecha. Una prótesis. Tocar mi cadera. Cadera derecha. Eso hay que evitarlo. la distancia. Entonces. Esta es la. La imagen. En la que se puede hacer algo. Bien. Ahí está. el ángulo acetabular anormal, línea de Shenton anormal, núcleo hipoplásico, ya chiquito. Y no llegar a esto, esto es una enfermedad luchante bilateral. Miren las cabezas que están parcialmente afuera, las dos. Y a la derecha, ¿cómo evolucionó? Se lucharon completamente. Uno está más arriba que la otra, entre el neocótilo. Eso es lo que hay que evitar. Bien. Esta es otra entidad. Esta imagen inequívoca, ustedes la ven, ya no se van a olvidar, es el que corresponde al pie bote. Pie bote. Cuyos sinónimos son pie quinovaro, pie sambo, pie torto o plafú. Es una enfermedad que corresponde a una compleja de formación congénita del pie. Se caracteriza por tener cuatro componentes. El pie está en quino, en barro, adulto y cabo. Es relativamente frecuente. Tiene una incidencia de uno por mil nacidos vivos. El 50% es unilateral. Hay una predominancia masculina de dos a uno. Y puede coexistir como otras enfermedades como displace de la cadena. O enfermedad luxante. La etiopatogenia no es tan muy precisada, es controversial. Se mencionan causas mecánicas, genéticas y nervios musculares. Se plantea que una mala posición fetal puede provocar un fivor. Genéticamente también hay un trastorno cromosómico. Y hay una ruptura del equilibrio del grupo muscular. Se ha llegado a comparar al pie con las fuerzas que están ejerciendo en su estabilidad. Con los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Cuando se pierde el equilibrio, es que se presenta la ruptura. Los extensores, los flexores, los ligamentos que podamos daros, son los que mantienen el equilibrio. Ya hemos dicho que tienen cuatro componentes. Pie caotino, barro y adulto. El equino es con la presión plantal hacia abajo. El pie caotino es aumento del árbol longitudinal. El barro es la planta del pie hacia adentro. Y el adulto es que hay una torsión hacia adentro, pero solo de la mitad. La mitad que dio del pie está hacia adentro. La mitad distal está hacia adentro. Y hay una torsión del pie, del eje. Normalmente, el maliolo externo está por detrás de la tibia. Normalmente, el peroné es más posterior que la tibia. De manera que si queremos ver el espacio tibio-peroneo, tenemos que tener una grafía en rotación interna, ¿no? 15 grados, 15 grados, 15 grados, 15 grados, 15 grados. El ciberino es así. Porque el peroné es posterior. Ahí sí lo vemos a ninguna altura, para ver el verdadero espacio que puede ver cuando se luce. Pero en el pie bot, el peroné está por delante, no está atrás. Porque rota el eje. Una torsión interna. Bueno, hay una alteración de las partes blandas y esqueléticas. Las partes blandas se retraen. Hay fibrosis, acortamiento de todos los elementos blandos. Con cápsulas, ligamentos, músculos y piel. Eso es lo que ocurre al principio, ¿no? O sea, cuando recién se diagnostican, en el recién nacido, no hay alteración ósea. Solo de partes blandas. Pero si no se da tratamiento, si se deja sin tratamiento, estas posiciones anómalas van a provocar que los huesos crezcan mal. Entonces, se van deformando los huesos. Cada hueso va adoptando una posición y una forma diferente. Porque no está en su posición normal. Están traccionados hacia posiciones anómalas. En consecuencia, al principio, el tratamiento es solo de parte del blanco. No se necesita operar ni hacer ningún corte de hueso. Pero si se deja, después ya van a estar alterados los huesos y los cuales hay que corregir. Tallar los huesos, oxicel, martillo, parte blanda, hacer retracción, estirar los tendones. Y la piel en algunos sitios está estirada y en otros está encogida. A veces la corrección va a sobrar en un sitio y en otro sitio va a estar la tensión. Las alteraciones de los huesos son el astrago que gira medialmente y se coloca en dirección plantal. El escafoides se desplaza hacia adentro y se separa de las tragas. El tuboides es arrastrado hacia adentro por el escafoides. Y el calcáner se moviliza en sus tres ejes. El calcáner es el talón donde sentamos el peso. Gira hacia adentro, se verticaliza y se voltea, como que se echa sobre su lado externo. Ese es el calcáner. Normalmente entre el calcáner y el astrágalo hay un ángulo. Pero cuando en el piebot estos ángulos desaparecen del ángulo. Se superponen. El estudio radiográfico es para ver la deformidad y si sea y para control también. Las refieres que se toman son AP y flexión plantal y flexión dorsal. Las laterales. O sea, una AP y dos laterales. En el pie normal el ángulo octálogo-calcáneo es divergente. Lo dijimos, hay un ángulo. Los pivotes están paralelos o están superpuestos. en el ángulo octálogo-calcáneo 45 grados. Y en el piebot está disminuido o cero. Bueno, el pronóstico depende del grado de deformidad, de la magnitud de la tracción de las partes grandes, pero sobre todo de la precocidad en que se hace el diagnóstico y tratamiento. El tratamiento es en el recién nacido. Apenas nace, ya hemos dicho, el neonatólogo o pediatra tiene que hacer una evaluación y detectar, diagnosticar piebot de frente al ortopedismo infantil. ¿Cómo se logra la curación? Con yesos. Los yesos hay que cambiarlos semanalmente o cada dos semanas cuando se termine el tratamiento. Se manipula suavemente corrigiendo la posición y con esto se logra 90% van bien. No necesitan operar porque van bien. No hay que forzar las maniobras porque se puede producir lesiones, rupturas y peor, la cicatrización, la fibrosis va a empeorar el periodo y va a retardar el tratamiento. Debe ser progresivo, suave, bien acolchado y todos los yesos y se controla si es posible semanalmente. el tratamiento quirúrgico en quienes se hace en aquellos pocos casos que no se puede tratar de forma satisfactoria en los pibos que después recibían o en los que no han recibido tratamiento en el adolescente y en el adulto. Para lo cual ya va a haber que corregir partes blandas y tejido óseo. El tratamiento se va haciendo progresivamente. Lo primero lo que se hace es cortar o elongar el tendón de aquí para corregir el equino. Se corta desde el equino y se corrija. Está en el equino se corta o se elonga y se corrija desde el equino y luego el adulto. Para lo cual a veces hay que cortar hueso sin cerrar cortar pedazos de hueso para que vaya permitiendo reducir hasta la posición normal. Luego se fija con elementos de mental pueden ser clavos y se coloca un aparato de yeso. Tiene que ser muslopedio porque si se coloca solo bota la pierna gira el pie gira y se pierde la reducción. Tiene que ser muslopedio para que no gire el pie queda en la posición que se busca y la pierna no gira. Esto es el método Ponsetti o este es el método Ponsetti para el pie gordo. Esta es otra entidad que es el pie plano y el pie plano. El pie plano se presenta en los niños y eso es lo normal. El pie plano existe en los niños hasta que ponen su arco. El arco interno está ¿en qué consiste el pie plano? Que está el arco longitudinal o arco interno está disminuido o desaparecido. El pie plano del adulto es ya el pie plano que no se corrigió progresó o no corrigió y que ya estaba presente en el adolescente. El pie es un órgano extremadamente complejo tiene una serie de músculos, tendones, tiene 26 huesos y soporta todo nuestro peso. Cuando hablamos el paso, cuando hacemos el despegue o el pie está en el aire, todo el peso lo soporta cada pie en cada paso. Entonces, el peso es importante, tiene que ver los factores entre los factores de efecto cultural están la edad, el exceso de peso, las largas estadías de pie empeoran el pie plano y una alteración, una deficiente fuerza muscular que no ayudan a mantener ese equilibrio que les dije, como en cuatro puntos cardinales, cualquiera que falle produce esta difumidad. El pie plano generalmente es además valvo, como ven en la figura anterior, están desviados hacia adentro, el arco longitudinal está alterado y además hay una inclinación hacia adentro, se llama pie plano valvo, que es lo más frecuente en el niño. Entonces, el niño nace con pie plano, el arco se va formando, parece a los tres, a los seis años debe estar bien formado. Entonces, el pie plano les decía que se acompaña de valvo además. El pie plano produce fatiga muscular en las pantorrillas, puede dar calambres, parestecias y algunos dicen que al ahora la columna es porque produce dolor lumbar en muslos también. Entonces, los niños tienen pie plano normalmente, así es, no se puede diagnosticar en niños de dos años y decir, pie plano, pie plano, es lo normal, está formando. El pie, el arco del pie niña se forma porque se desarrolla un músculo en la fase plantar, al traccionar forma el arco. Entonces, es contraproducente poner zapatos rígidos, los zapatos para colir el pie plano, eso empeora, no solo uno corrido, sino que empeora, también hay que caminar sin zapatos. Y los niños pequeños tienen unos zapatitos, ustedes no van los pibes, esos pibes para que desarrollen ese mundo. El niño va formando como forma en camino. Entonces, los zapatos ortopédicos para el pie plano es una gran mentira. No, no, no corrigen. En Estados Unidos el pie plano no se trata, o sea, no se usa, nadie usa zapatos ortopédicos porque han visto que terminan lo mismo. El que va a hacer pie plano en el adulto lo va a hacer, así no, haga lo que haga, que ya está programado. Y cómo se forma con ejercicios, eso sí se indica con ejercicios, para que el músculo se fortalezca y le haga el arco. Entonces, el niño en crecimiento va formando su arco y lo que sí tiene que ayudar a hacer es hacer ejercicios para fortalecer los músculos que forman el arco. El exceso de peso sí es un factor negativo. Los ejercicios son caminar en puntas de pies, hay que hacer masajes y que caminen los cantos también. en el niño caminar en arena es adecuado porque así fortalece más los músculos. Y en las niñas les indican valentos caminando en puntas. Ahí fortalecen los músculos y forman el arco. En el adulto ya está el pie plano presente, ya no hay nada que hacer. Lo único que hay que hacer es mejorar la pisada cómoda mediante el uso de plantillas ortopédicas, reducir el peso si tiene exceso y si molesta pues hay que dar una medicación para acabar el dolor. Hay un aparato que sirve para conseguir la huella y ver que tan plano es porque hay varios grados. incluso hay unos aparatos plantígrafos que tienen un sistema conectado a un aparato que hace las plantillas de acuerdo a la pisada para el adulto. pie plano valvo en niños es normal. No es para zapato ortopédico el pie plano. El zapato es muy rígido y pide formar el músculo. En peor el pie plano. Y ahora vamos a ver alus valgus también llamada vulgarmente como juaneto. ¿Y qué es esto? Es una desviación del primer alus hacia afuera y del varo del primer metatarcial. Hay también aquí un desequilibrio muscular que acentúa la deformidad. El tendón que jala y cuando hay una anulación lo empeora más y se acelera. El dedo gordo está hacia afuera el descensor propio es el que empeora la deformidad. Tracciona más y angula más. Los asomereos se luxan y la base del afalaje se subluxa. Se va desviando tanto que se va a la anulación. Clínicamente se ve pues en que hay una forminencia que es el borde interno del pie a la altura de la articulación tarsofaláctica. Hay una forminencia de desviación y que puede estar presente una inflamación por el roce con el zapato y porque la bursa se inflama. La bursa ahí en la parte por mi lente se choca con el zapato en una bursa. Bursa es bolsa ¿no? Es como un colchón que hay en el codo trocante en el rodillo es decir bursa. Entonces hay una bursitis dolorosa. puede haber también en la articulación que se va alucinando puede haber una artrosis ¿no? Una artrosis de articulación metatarsofalánica y si esto es de larga data pues hay una rigidez en el rodón. El tratamiento ¿alguna pregunta por ahí? Bueno, el tratamiento ideal de larga se dice que es preventivo. El calzado moderno es antianatómico. El calzado de taco alto es terrible para esto. Si hay sobre todo si hay un factor genético familiar. Si alguien quiere conversar que salga afuera entonces el calzado que hay que usar no debe ser alto no debe ser tacón bajo no más de cuatro debe ser holgado ancho no apretado un contrafuerte cuando el alus valvo es muy muy ya muy evolucionado mucho dolor el tratamiento es quirúrgico es la buñectomía esa bursa que se forma en la parte distante del metatarsofono se forma una exostosis crece el hueso entonces hay que mocharlo y el huesito se aline el dedo el pantuflo usado en la mesa se puede poner un clavo para que tome una nueva posición normal y como puede coexistir con dedos en garra también se puede corregir los dedos en el segundo y tercero apego que después de corregir la línea con clavo de quilo decíamos que el alus valgus es la dirección del dedo gordo en el segundo hacia afuera y además el nepatarso se desvía también cuando la desviación es muy acentuada se tiene que hacer la osteotomía del nepatarso para corregir esa desviación y como que hace cortando no está cortando no está acá ese paso o este es otro aquí está bueno miren en esta este es lo último en la última imagen que han visto con los clavos de Kirchner el metatarso está normal pero aquí está corregido les decía que este es el alus valgus aquí crece una exostosis que es mayor de lo que aquí se ve porque esto es calcificado pero aquí hay un tejido más que hay que cortarlo porque es prominente y duele con el zapato entonces se corrige esto esto hay que también corregir la simplificación del cesamonero con una pinza se separa lo que está el tejido que se ha formado separado se corta el extensor y esto se corrige se pone un clavo y si este ángulo está aumentado hay que hacer una osteotomía y corregir este ángulo del metatarso metatarsial si es que está alterado como lo ven aquí miren en blanco aquí está normal y aquí está aumentado ¿lo vieron? vamos a ponerlo dentro se decía que si este ángulo está aquí está normal aquí está aumentado este ángulo hay que corregir se hace una osteotomía una cuña y se cierra y se fija si se entiende aquí se va a ver ahí ahí está pues el metatarso primo varo ¿no? varo varo entonces el dedo es en halos y el metatarsial es varo y ahí está corregido y se ha hecho una osteotomía y se ha fijado con un tornillo esto estaba como lo vienen abierto se hace la buñectomía se corrige se corta un clavo por lo innecesario sino con la cápsula que se corta se retrae al estructurar se reacciona hacia esta posición y el metatarsiano se fija con diferentes formas así como un tornillo pues es con dos clavos pero ya está corregido el ángulo que estaba abierto el que estaba el primo varo el metatarso primo varo ¿preguntas?